Para mí es más que nada agradecerles que hagan esta instancia, sobre todo que sean gratuitas, porque mientras más sensibilización y más concientización haya del tema, más vamos a aprender todo y más vamos a poder reconocer este trastorno que genera la condición en ciertos niños. Y lamentablemente en Chile, si bien es una discapacidad, para nosotros es una tremenda oportunidad como madre de tenerlos a ellos. Y nuevamente agradecer la instancia que hayan creado ustedes de forma gratuita para poder, como bien dije antes, sensibilizar y concientizar aún más lo que es el TEA, que es el Trastorno del Espectro Autista. La iniciativa parte principalmente de los papás, de los papás que tienen sus hijos con el Trastorno del Espectro Autista. Y bueno, junto con el Alcalde de la Floría lo conversamos y, pucha, apoyo total. Y nos dijo, vamos, démosle y hagamos la charla. La idea siempre, desde que iniciamos, desde que formamos la ONG, siempre fue el foco principal poder trabajar con los niños con autismo. Todas las mamás que tengan un hijo autista necesitamos unirnos, necesitamos trabajar en conjunto. Entonces, ¿quiénes son las indicadas de promover y de educar a la gente con eso? Somos nosotros, los que estemos involucrados, los que tengamos un miembro autista, somos los mejores indicados para poder enseñar sobre el autismo.